Claves del Día. Repasamos las noticias más impactantes del momento. Noticias destacadas de hoy martes 23 de enero del 2024. Honor Colorado apoyará desafuero de Hernán Rivas. En el orden del día de la Comisión Permanente, mañana miércoles, figura el pedido de sesión extraordinaria del Senado para tratar el desafuero de Hernán Rivas. Pero el líder del cartismo, Basilio Núñez, ya confirmó que la convocatoria sería recién el 15 de febrero porque varios de sus colegas están de viaje. Aseguró que el propio Rivas pediría que le quiten los fueros y que habría acuerdo de una mayoría para acompañar. Hablamos de que conversamos con el colega Rivas que lo va a pedir, su desafuero y la bancada va a apoyar eso. Entonces se va a tratar en la sesión de la permanente y la cultura nuestra, hablando ya con los diferentes colegas, es que esté incluido en el orden del día en la fecha, en febrero, que se va a tratar con los otros puntos que fueron pedidos. Por ejemplo, la ley de la gente penitenciaria, de mi parte voy a pedir la inclusión de la ley de la carrera civil y ley de nepotía. Queremos asegurar el quórum, ya es un hecho concretado, nadie va a salir en contra, alegó el Colorado. Siempre dijimos que tiene que ser el Poder Judicial el que defina este caso, donde no se configura un tráfico de influencias. La directora de recursos humanos de la Cámara de Senadores, Norma Cardoso, explicó que para acceder al cargo de asesor se debe contar con títulos. Se trata de un servicio profesional índico. El requisito principal para ser asesor es ser profesional. Y si va a ser contratado y va a cobrar, tenemos un rubro que se llama honorarios profesionales, tiene que tener factura y poder facturar como asesor, ¿verdad? Y necesariamente nos tiene que traer una copia autenticada de su título, una copia de su factura, y esos son los requisitos. ¿Eso en el caso de los contratados? Tiene que estar al día con sus impuestos. ¿Eso en el caso de los contratados? ¿Pero en el caso de los nombrados también se aplica la misma norma? También. En el caso de la Cámara de Senadores y Congreso, nosotros no tenemos ningún funcionario permanente o contratado que no sea profesional ocupando el rubro de asesor. No es como en diputados que un muchacho de 18 años ocupa. No sabría explicar esa situación, pero nosotros no tenemos, no debería, no debería de admitirse. Aún así, el presidente de la Cámara de Senadores, Beto Ovelar, fue quien autorizó al presidente de diputados, Raúl La Torre, para que contrate a su hijo, Alejandro de Jesús Ovelar Ayala, sin que él mismo tenga título universitario. Los casos de hijos de parlamentarios y políticos que son nombrados en cargos de asesoría, con solo el bachiller concluido, desató el escándalo de nepotismo y tráfico de influencias. Santiago Peña dice que denuncias de tráfico de influencias es una persecución mediática. El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió al escándalo por el despilfarro de gastos en el Congreso con la compra de sillas, computadoras, montos millonarios y casos de nepotismo, calificando los hechos como una persecución mediática. Hasta te diría persecución que se ha dado, mediática, con buenas intenciones o con malas intenciones, muchas veces se utiliza con intereses políticos. Esa es la realidad, ¿verdad? El problema es la falta de reglas, le aplica a todos los actores políticos. Como solución a los casos de nepotismo en los que los legisladores contratan a sus parientes como asesores, el mandatario planteó la necesidad de aprobar la ley del servicio civil que, entre otras cosas, pueda hacer más transparente el ingreso, la permanencia y la salida de los funcionarios de los entes del Estado. El jefe del Poder Ejecutivo señaló que el Congreso Nacional es una muestra de la voluntad del pueblo. El Congreso hoy es la muestra más representativa de la voluntad del pueblo paraguayo, expresó. Luego agregó, el Partido Colorado tuvo una gran victoria el pasado 30 de abril, que hoy le da una mayoría cómoda en ambas cámaras del Congreso. Eso no es algo que se haya arrebatado, fue algo que se ha otorgado el pueblo colorado, el pueblo paraguayo tomó esa decisión. El electoral que ocurrió el pasado 30 de abril iba a ocurrir en el año 2028. Entonces, el Congreso hoy es la muestra más representativa de la voluntad del pueblo paraguayo. Nos guste, no nos guste, claramente el Partido Colorado tuvo una gran victoria el pasado 30 de abril, que hoy le da una mayoría cómoda en ambas cámaras del Congreso. Eso no es algo que se haya arrebatado, no fue algo que fue otorgado. El pueblo colorado, el pueblo paraguayo tomó esa decisión. Y nosotros, obviamente, como gobernantes, tenemos que gobernar, tenemos que tomar decisiones. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para el Parlamento, que a lo largo de estos cinco meses, del 15 de agosto que yo asumí, han aprobado todas las iniciativas que yo he solicitado. Peña destacó que durante los cinco meses de su gobierno, los parlamentarios acompañaron todas las iniciativas que ha solicitado, como la creación del Ministerio de Economía, la creación de Superintendencia de Pensiones, entre otras. Ex-obreros de Itaipú, de nuevo en pie de guerra, para reclamar derechos. Desde la mañana de este lunes, un grupo de ex-obreros de la BINACIONAL comenzaron un nuevo capítulo en su lucha para recibir los beneficios que consideran un derecho adquirido. Llevan 30 años reclamando el pago de sus saberes. Bastante tiempo, hace más de 30 años, desde el año 89, que Itaipú reconoció la deuda existente con los ex-trabajadores. En aquel tiempo todavía eran trabajadores, hoy ya somos ex-trabajadores, y seguimos reclamando los mismos beneficios sociales que nunca fue abonado a los trabajadores paraguayos. La deuda de la BINACIONAL sería con unos 7.500 ex-obreros. El monto reclamado por estos asciende a unos 940 millones de dólares. En varios comunicados, la Itaipú se posicionó contra el pago al argumentar que los derechos laborales reclamados están prescriptos. MEC habilita colonia de vacaciones en escuelas públicas. Este lunes se presentó el proyecto de escuelas abiertas Wigarenda, que beneficiará a 10.500 estudiantes entre 4 y 18 años a nivel país. Esta nueva iniciativa es impulsada por el gobierno del Paraguay, mediante el Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del plan de acción SUMAR, que busca impulsar el aprendizaje de los niños y adolescentes. Desde el MEC resaltaron que este proyecto ayudará a estudiantes del nivel inicial, educación escolar básica, tercer ciclo y educación media, donde se desarrollará actividades deportivas, lúdicas, artísticas y lectoestricultura. Este proyecto beneficiará a 10.500 estudiantes de entre 4 y 18 años, de 150 instituciones educativas focalizadas de todo el país, apuntaron desde la institución. El Ministro de Educación, Luis Ramírez, dijo que el objetivo es garantizar el acceso de oportunidades educativas, incentivar la participación e impulsar los principios y valores a través de las competencias deportivas, el arte y la cultura. No todos los niños del Paraguay tienen para pagar una colonia de vacaciones. Por eso abrimos la escuela, para que todos los niños tengan algo que hacer, que tiene el mismo nivel y la misma calidad que cualquier otro espacio que surge y existe en vacaciones, pero que requiere de que se pueda pagar. Esto es totalmente libre, gratuito, con materiales que ustedes habrán visto de primer nivel, con profesionales de primer nivel y pensamos que es una cuestión en principio de equidad y de justicia. La primera actividad se desarrolló en la Escuela Doctor Fulgencio R. Moreno y contó con el acompañamiento del Ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, y la Primera Dama, Leticia Ocampos. Se desconoce si esta modalidad se aplica en la ciudad de Coronel Oviedo debido a que no existe ninguna comunicación oficial de la Dirección Departamental de Educación Dependiente del MEC. En el ámbito internacional, el enojo de Lula da Silva por la negociación de Itaipú. El medio brasileño Folia de São Paulo aseguró que el presidente de Brasil, Lula da Silva, se enojó con sus ministros por la falta de coordinación y por verse obligado a discutir sobre la tarifa de Itaipú con su par paraguayo Santiago Peña. El mandatario del vecino país se molestó por no haber sido preparado por sus auxiliares sobre los argumentos que la comitiva paraguaya iba a presentar con datos técnicos a favor del aumento de la tarifa. A sus ministros Mauro Vieira, de Relaciones Exteriores, y Fernando Haddad, de Hacienda, Lula se quejó sobre una falta de iniciativa y de sintonía al defender la postura de Brasil en las negociaciones sobre la tarifa de Itaipú. Su principal molestia fue referente a la audiencia mantenida con Peña, a la que Lula acudió contrariado, por considerar que no cabe a los presidentes discutir cuestiones técnicas como tarifas de energía. En la Argentina muere víctima de un robo la hija de una escolta de la ministra de Seguridad. Una niña de 9 años, hija de uno de los guardaespaldas de la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, fue asesinada este lunes en la localidad de Lomas de Zamora, la provincia de Buenos Aires, tras ser disparada durante un robo. Los asesinos aún no han sido detenidos por las fuerzas policiales, que cuentan con varios videos del momento del asalto. La propia Bullrich adelantó la noticia del robo en su perfil oficial en la red social EX a las 13.14 horas y poco más de una hora después. La ministra confirmó que la hija de su escolta había fallecido a causa de las heridas de balas recibidas. Estos criminales no tienen perdón, los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos juntos a sus padres en este terrible momento y profundo dolor, dijo la titular de Seguridad.